Has cambiado mi lamento en baile Te seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te seguiste todo de alegría Tan solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Tan solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Te seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te seguiste todo de alegría Tan solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Tan solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Dios del universo, señor de la creación Dios del universo, señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonar Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonar Adonar Te seguiste todo de alegría Te seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te seguiste todo de alegría Te seguiste todo de alegría Tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Yo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo, señor de la creación Dios del universo, señor de la creación Dios del universo, señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Los hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonar Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonar Aleluya Aleluya Y tu gozo es eterno Te adoramos Te adoramos Te adoramos